Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos Giovanni. Bienvenidos una vez más a su podcast Lo Veo de Ser Enfermero. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación. El episodio del día de hoy, el número 67, es especial y estaremos charlando acerca de la enfermería cardiovascular. Hoy nos acompaña una excelente invitada, ella es licenciada en enfermería por la FES Zaragoza de la UNAM, enfermera especialista cardiovascular por la NEAUNAM y trabaja en el Hospital López Mateos de Lista, ¿cierto? Muy bien, en esta ocasión mis bellos enfermeros, queremos darle la bienvenida a Yareli. Hola, hola a todos. No, pues un gustazo estar contigo Giovanni, muchas gracias por la invitación, hasta que se nos hizo. No, hombre, al contrario. Muchas, muchas gracias por venir y aceptar la entrevista y pues por dedicarle un poquito de tu tiempo. No, para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, como todos los episodios, mis bellas y bellos enfermeros, con la frase de la semana. En esta ocasión, pues todo lo relacionado a cardio y van a ver que en realidad las secciones del podcast todas van a estar relacionadas a cardiología o a cardiovascular. Pues vamos a comenzar con una frase del doctor Ignacio Chávez, que menciona, la cultura es no solo un saber, sino un saber aprender, un saber juzgar y un saber resolver. Antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba y que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio de podcast o de las nuevas secciones que a partir de marzo, como ustedes lo saben, ya tienen disponibles en el canal de YouTube. Vayan a seguirnos también a Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, donde pueden encontrar también contenido variado y también informarse y enterarse de nuestros webinars, cursos o ponencias que vamos a estar pues ofreciéndoles al menos dos veces al mes. Y si quieren obtener una constancia de asistencia por algún curso que o algún webinar que ya está en el Facebook Live o en YouTube, pueden comunicarse con nosotros y les brindamos la información necesaria para que la puedan obtener. Los esperamos con muchas ganas, con muchas ansias para que se capaciten con nosotros y pues bueno, que sigamos aprendiendo juntos. Y ahora sí, se vienen las preguntas. ¿Quién es Yareli? Bueno, pues yo soy licenciada en enfermería, como ya bien lo mencionaste, soy egresada de la FES Aragosa desde hace... ¡Híjole! ¿Ya cuánto tiene? No, pero menos... Ya tiene seis años que salí de la FES Aragosa. Y pues el año pasado hice yo mi año de especialidad en el programa único de especialidades del Eneo en la especialidad de enfermería cardiovascular. Llevo cinco años trabajando en el hospital licenciado Adolfo López Mateos del Issste y actualmente, bueno, ahorita ya que regresé a la especialidad, pues estoy adscrita en la unidad coronaria. Perfecto. ¿Ya vieron? Anda en el lugar donde todo se sufre. Así es. No, pero la verdad es que es muy oportuna porque muy pocos o bueno... Sí, la verdad es que muy pocos de los egresados de la especialidad de la que sea están en su área, ¿no? Hay muchas quirúrgicas que están fuera de quirófano. Entonces, la verdad, yo estoy muy... Yo soy muy afortunada porque regresé. La verdad, todavía no estoy titulada, pero estamos en ese proceso. Y yo ya estoy en mi área, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, yo me siento muy afortunada porque me hayan considerado y bueno, ya estoy en el área en la que yo estudié. Sí, creo que también eso es bien importante porque a veces, pues vámonos, capacitamos, estudiamos de algo en específico y nos mandan a un lugar totalmente distinto, ¿no? Entonces, creo que eso también a veces al final te desmotiva un poco. Y pues ahorita que tienes la oportunidad de estar ahí en la unidad coronaria, pues hay que aprovecharla al 100 para que la gente vea, ¿no? Todo lo que aprendiste, digamos, como especialista cardiovascular y ahora llevarlo a cabo, pues en un servicio, la verdad, muy padre como lo es una unidad coronaria. Sí, la verdad es que sí. Y ahorita a lo mejor es lo que yo les digo a mis compañeros, ¿no? Pues yo traigo como la teoría, ¿no? Fresca, fresca. Y eso es lo que ahorita yo estoy complementando, ¿no? Adquirir práctica, adquirir clínica, habilidad, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad es que qué mejor que estar en tu área, ¿no? De especialidad. Sí, correcto. Definitivamente. ¿Quién sería tu top 3 de ejemplos a seguir en la vida y tu top 3 en enfermería cardiovascular? Híjole, yo creo que un top 3. Desde que me mandaste el borrador, sí está medio difícil. Lo pensé, lo pensé. Yo creo que, híjole, te digo ya tres personas y yo creo que es mucho. No sé, mira, obviamente, pues yo creo que la persona que más, que más me inspira y me ha motivado, pues es mi mamá. Mi mamá, la verdad, pues ha sido muy, ¿cómo decirlo? No quiero decir luchona, pero sí, la verdad es que ella toda su vida ha trabajado. Fue madre soltera cuando yo tenía 12 años, pues fue una etapa difícil, ¿no? Tanto para ella como para mí. Mi papá falleció cuando tenía 12 años, entonces, pues sí, ella es la que ha sabido salir adelante con mi hermana, conmigo, ¿no? Ella siempre ha trabajado, ha buscado la forma de que, pues, tanto mi hermana como yo no, pues sí, tengamos una buena educación, una buena calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que mi mamá sería la persona a la que yo admiro y me ha impulsado, ¿no? Me ha hecho ser responsable, disciplinada. Por ella yo he estudiado igual, ¿no? Pues no solamente me quedé con la licenciatura, sino ahorita dije me voy a aventar por la especialidad. Y pues ha sido por ella, porque ha estado siempre al pie del cañón con nosotras y nos ha inculcado eso, ¿no? Que, pues, echándole ganas y cumpliendo tus metas es como podemos llegar más lejos, ¿no? Y como ella lo dice, pues, ella desea siempre que seamos o tengamos algo mejor de lo que ella tuvo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que yo me quedaría con mi mamá. Sí, sí. Perfecto. No, pues qué bueno, la verdad es que creo que sí son una parte fundamental para muchas personas, ¿no? Digo, para quienes no tengan esa oportunidad o quienes, pues, no representen por una u otra situación eso, pero creo que en esa parte sí lo comparto contigo. Pues igual mi mamá y mi papá sí son un eje fundamental, ¿no? Para que la motivación, este, que siempre que están apoyando y demás, para que cumplas tus objetivos, tus metas, ¿no? Y creo que esa parte sí, sí. Definitivamente escogiste la mejor persona para responder esta pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a la vida y en cuanto a la enfermería, mira, ya no te la complico tanto, no solo en cardiovascular, sino en la enfermería en general. Ajá. ¿Quiénes son tus referencias? Así que digas, yo quiero ser como esa enfermera. Sí, pues, mira, yo en la licenciatura tuve, no sé, o a lo mejor muchos de la FES Zaragoza conocer a la maestra Gabriela Nieto. Ella, este, ella ha sido igual, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos daba clase y yo decía, guau, ¿no? O sea, tantas cosas que ha experimentado, toda la experiencia que tiene. Y lo mismo, ¿no? Ella es maestra, entonces no solo se ha quedado, digamos, en lo personal, ¿no? De su trabajo, porque trabaja en el Instituto de Nutrición. Y, no, o sea, da clases en la universidad, este, entonces ella para mí fue un ejemplo de superación, ¿no? De decir, pues, sí, no solamente te puedes quedar en la licenciatura cómodamente, no, o sea, puedes seguir estudiando, dando clases, etcétera, ¿no? Eso, te abren como el panorama, ¿no? De enfermería, de que no solamente es el hospital, sino que también te puedes desenvolver en otras áreas. Otra, igual es maestra mía, bueno, fue maestra mía en la FES, es la maestra Terri Ortiz, es colega mía, es jefa de enseñanza ahorita en el hospital. Igual ella ha sido una persona que me ha impulsado, siempre que me veía me decía, vete a estudiar, sigue estudiando. Ahorita, pues, pasó por una etapa de salud ahí medio complicada y ya está de regreso en el trabajo. Entonces, pues, también, la verdad es que la admiro muchísimo porque ha sido un ejemplo de constancia y de valentía y de decir que a pesar de las circunstancias que le ha tocado pasar, está ahí al pie del cañón. Y te digo, ahorita está en enseñanza y tiene esa habilidad de dar clases, de pararte al lado del paciente y decir, a ver, mira, ¿no? ¿Por qué esto y por qué el otro? Sí, entonces, ella. Y, pues, en cardiovascular, la verdad es que no quiero ser barbera, ¿no? Pero la verdad es que la maestra Magdalena cierra mis respetos. La verdad es una persona, pues, que hace muchísimas cosas. O sea, la verdad yo la admiro porque no sé de dónde saca tanto tiempo para dar clases, dar este, es, participa o da, ¿cómo se llama? Sí, tiene a cargo la especialidad. Tiene a cargo un diplomado de cardiopediatría. De cardiopediatría. Aparte de las clases de la licenciatura. Aparte de eso, le da clases a los de perfección. Adulto en estado crítico también. A los que le dan clases adultos en estado crítico. Le da clases también, o bueno, más bien capacita para BLS, ACLS y PALS, ¿no? Entonces, y todo eso, así anda todo el tiempo con todas las semanas y con un buen de cosas y obviamente capacitándose y estudiando. Exacto. Y viendo nuevas tecnologías y todo lo que pueda aplicar para nosotros como estudiantes en la especialidad. Entonces, sí, claro que sí, eso es algo bien importante, ¿no? Porque no sabemos de dónde saca tiempo. Porque aparte, no sé si también les decía a ustedes, pero nosotros no decía, es que yo a las nueve de la noche ya estoy dormida, ¿no? Y entonces, ¿cómo te alcanza todo el tiempo para que a las nueve de la noche ya te vayas a dormir, ¿no? Sí, 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 la verdad es que es de admirarse, la verdad, la maestra se sigue capacitando, sigue capacitando y a mí me impresiona que, por ejemplo, a mí todavía me tocaron clases un poco en línea, no mucho, pero sí, me tocaron clases en línea y la forma en que hacía las clases, a pesar de estar en línea, de no vernos, de que no mucha gente participa, o sea, las hace muy didácticas, ¿sabes? Te lleva como de la mano para entender algunos temas tan complejos. Entonces, sí, la verdad, mi respeto es para la maestra Magda. Que si nos está viendo, saludos. La maestra Magda. Sí, claro, definitivamente no tiene mucha capacidad para la enseñanza como tal. Sí, digo, todos tenemos cosas positivas o negativas, pero en cuanto a lo que tiene que ver con su trabajo, pues nadie puede decir algo malo, ¿no? Su trabajo está hecho y cada día lo, como si lo respaldas, su conocimiento, sus habilidades, sus técnicas y todo, obviamente, pues todos los lugares en donde se ha capacitado y también todos los lugares a donde la invitan, ¿no? O sea, más allá de que dijimos, desde que ya dijimos eso, también todavía todos los cursos a los que la invitan. Obviamente, pues obviamente refleja, pues todo lo que ella sabe, ¿no? Sí, así es. ¿Y por qué decidiste enfermería cardiovascular? ¿Qué fue? O sea, ¿en qué momento dijiste, la enfermería cardiovascular es lo que necesito en mi vida? Claro, sin saber todo el estrés que te ibas a llevar en especialidad. Sí. Pues, ¿qué crees que a mí desde la licenciatura me gustaba? Me gustaba mucho el tema de todo lo de cardioneumo, este, no todo, no en general como de adulto en estado crítico, vaya, pero se me daba muy bien todo lo de cardiología, este, pulmonar, bueno, respiratorio, ¿no? Entonces, desde ahí me empezó a llamar la atención y obviamente, pues ya cuando ves, este, formas de titulación, ¿no? Que puedes titularte por especialidad, pues hay muchas, hay 16 especialidades, ¿no? En el programa del ENEO y yo vi que había cardiovascular, entonces dije, ah, pues perfecto, ¿no? O sea, porque te digo, o sea, no, yo no quería como involucrarme tanto, ¿no? O sea, como, como es adulto en estado crítico que tiene que ver de todo, ¿no? Todos los sistemas. Entonces, se me daba mucho, la verdad, me, yo me considero, este, pues buena en ese aspecto en estos temas y desde ahí empecé como a, a pensarlo, ¿no? A decir, sí, yo creo que me voy a aventar la especialidad, pero en ese entonces yo me acuerdo mucho que nos decían que, que teníamos que tener experiencia para, para ingresar a la, a la especialidad, este, o sea, nos recomendaban que tuviéramos experiencia laboral, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, te ayuda muchísimo porque, pues, ves cómo reacciona el paciente, ¿no?, a, a las intervenciones de enfermería. Entonces, sí, la verdad, sí, creo que tomé una buena decisión en hacerlo después, ¿no?, de, de, de titularme de la licenciatura. Pero sí, desde ahí como que empezó mi, mi gusto, ¿no?, por la, por la especialidad. Y pues ya trabajando ya en el hospital, pues tú sabes, o sea, los pacientes cardiópatas son la principal causa de mortalidad en el país. Entonces, hay mucho paciente cardiópata que, que llega al, al hospital y, pues, que hay que, cateterismo, marca pasos, este, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí me fui involucrando más con los pacientes de, con patologías cardiovasculares y dije, sí, o sea, me voy a ir a hacer mi especialidad. Definitivamente, sí, la verdad, y aparte, digo, entendemos que muchos van a decir, ay, pues, ¿cómo se emocionan por las patologías cardiovasculares? Pero la verdad que, que son muy bonitas en cuestión de, cuando ya la entiendes. Sí, 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 exacto, cuando ya entiendes. Es hermosa. Sí, y hay. Sí, la verdad es que los pacientes cardiópatas son, este, siento yo, muy accesibles, ¿no? O sea, yo lo vi en el instituto, o sea, son muy de, de dejarse apapachar y, ¿no? O sea, les gusta. Que además. Que les enseñes, que les des promoción a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, es un, es una especialidad bonita. Sí, el instituto en general, o sea, su forma de trabajo, pues, es mucho eso, ¿no? Enseñarle a los pacientes y tratar de hacerlos lo más conscientes posibles, pero, pues, obviamente de una manera amigable, ¿no? Hacia el paciente para que él pueda sentirse cómodo para ingresar a, a este nuevo grupo que le van a tratar, que, pues, ni modo, va a estar hospitalizado a lo mejor cada seis meses por chequeos, ¿no? O a lo mejor nada más viene a sus chequeos o a lo mejor nada más una consulta externa, depende también, pues, cómo esté ese paciente. Pero en general, creo que sí en el instituto se les apapacha muchísimo a los pacientes y tratamos de hacer eso, pues, también porque sabemos que hay muchos problemas más allá de su cardiopatía, ¿no? Y el hecho de que de por sí tengan que pensar en cuánto van a gastar, porque al final de cuentas, pues, no es gratis la atención ahí en el instituto, pues, sí es importante que, que les haga, hagamos sentir, pues, al menos que estén cómodos y que puedan. Sí, claro. Por alguna situación, ¿no? A veces, yo siempre les, les decía a, a mis compañeros, este, cuando era pasante también, que a veces el, el paciente necesitaba cinco minutitos, ¿no? Que te quedaras ahí con el cinco minutitos porque necesitaba desahogarse de algo, contarte algo, decirte algo, que a lo mejor para él era importante en ese momento, ¿no? Sí, claro. Y que más allá de, de que si tenía un infarto o si te era valvular o si tenía alguna otra complicación cardiovascular, pues, a lo mejor lo que en ese momento le, le afectaba más porque ahorita no estaba sintomático, digamos, así, pues, era esta, esta cuestión psicológica, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que el instituto permite mucho acercarte a, a este tipo de, de actividades para, con tus pacientes y, bueno, ahí, la verdad es que yo desconozco el, el, el hospital, yo nunca he estado al hospital donde tú trabajas, pero, pues, sí, me imagino que también deben de, o sea, si la perspectiva es, debe ser como parecida. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en la unidad coronaria, este, pues, casi, eh, tenemos un área de ambulatoria, por así decirlo, donde llegan a ser pruebas de esfuerzo, ecos transesofágicos, y es donde más, ¿no? Te permite como interactuar con el, con el, paciente, ¿no? Y para qué me están haciendo esto, para qué sirve de tal medicamento, ¿no? Mis medicamentos, cuáles son los que debo de tomar, por qué, ¿no? Ahí donde como que te permite más en hospitalización también, ¿no? Ya cuando están más estables, que se van de alta, lo mismo, ¿no? Te permite abordarlos y decirles, ¿sabe qué? Este, ahora su, a lo mejor, este, su forma de, su estilo de vida va a cambiar, pero no quiere decir que, que va a dejar de tener una buena calidad de vida, ¿no? Al contrario, o sea, el hecho de que esté ahí, pues, es para mejorar su calidad de vida, y es ahí donde, pues, sí, exacto, te permite intervenir, ¿no? Sobre, eh, eh, su recuperación, este, llevar su enfermedad de la mejor manera posible, ¿no? Y eso es, eso es lo padre, eso es lo padre de, de, de la enfermedad cardiovascular. Sí, y yo siempre, digo, en los últimos espacios que he tenido, tú, en alguna ocasión, pues, nos escuchaste, ¿no? Ahí con, con Mari, pero siempre he dicho en general en otros espacios que me han brindado que necesitamos más cardiovasculares, no solamente en el, en el segundo y en el tercer nivel de atención, ¿no? Sino también necesitamos un cardiovascular, o bueno, muchos, que, que también nos enfoquemos mucho en la prevención, porque. Sí. Y, y en la prevención y en la rehabilitación, ¿no? O sea, más allá de solamente estar en una unidad coronaria o una unidad posquirúrgica, sino. Ajá. Estar en, en tanto en la prevención como en la rehabilitación de, de una manera importante, pues, para que realmente todo el espectro cardiovascular se vea, eh, bien protegido, digámoslo así, podamos. Sí, claro. La atención totalmente especializada a ese paciente. Ajá. Y recuperarlo, ¿no? Recuperarle la, lo más que podamos. Sí. Salud y creo que, eh, pues, poco a poco, eh, ahí vamos, ¿no? Sembrando cositas. Sí. Para la rehabilitación cardíaca que sea como un poquito más, eh, o que se haga más énfasis en eso, ¿no? Cada que un paciente tiene una cardiopatía, sí o sí tiene que ir a rehabilitación cardíaca para que no sea grave, ¿no? Para que. Sí, claro. Aparte de los fármacos, aparte de la alimentación y todo, debe de hacer un ejercicio de ciertas características, obviamente, que, que se enfoque a, a la parte cardiovascular y que eso le permita al paciente, pues, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Menos dolor, menos sufrimiento, menos gastos innecesarios. Sí. En los hospitales, pudiendo prevenir. Sí. Sí, sí, es la verdad, es que sí, nos hace falta más, este, todavía más cardiovascular. Claro. De por sí, es una sede. En detalle, en general, pues, ahorita, este año son dos sedes, ¿no? O sea, es cardio y la otra es en el Bajío, pero, pues, en el León, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí es como el, el detalle, ¿no? O sea, que nada más hay una, digamos, para el Bajío y una para la zona centro, ¿no? Sí. 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 No sé, en tu especialidad, bueno, en tu generación, más bien, en la mía, sí me tocó que vinieron, bueno, al menos un compañero de Mexicali y otra de, de Oaxaca, ¿no? O sea, de. Sí. De los dos lados de. Sí, de la república. Los extremos. Y, pero la mayoría, pues, seguíamos siendo entre el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces. Sí. Sí. Y creo que, que también eso afecta un poquito a que, pues, no, no sea tan vital, la especialidad, como quisiéramos, porque además hay una o dos sedes, una casi siempre, ¿no? La otra, pues, depende si se logran los alumnos o la, el número de inscripción de alumnos, pues, la abren, si no, pues, ese año la cierran y así, ¿no? Pero. Sí. Sí. Totalmente. Está un poquito complicado. Sí, está complicado. Y justamente estaba platicando con un médico de, 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 de mi unidad coronaria que es de Michoacán. Y yo le decía, bueno, doctor, ¿no? Y, y este, y usted, si, si tuviera, ¿no? La posibilidad de abrir algo, ¿no? De hacer algo en su, en su, en su pueblo, dice él. Este. Dice, sí, Yare, la verdad es que estamos, este, un grupo de, de amigos, ¿no? Cardiólogos, eh, y médicos de otras especialidades. Ah, eh, están eso, justamente como tratando de abrir una clínica privada, este, pero pues, sí, que para, digamos, a, eh, atender a, pues, sí, a la población que está más, este, como en, 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 en provincia, ¿no? Y le digo, no, pues, si se, si se hace, doctor, invíteme. Invíteme, porque sí, eso va a ser, este, pues, sí, o sea, la verdad es que hace falta, hace mucha falta, no nada más cardiovasculares, ¿no? De todo, pero. Sí, en general. Pues, sí, hace mucha falta, este, el primer nivel, ¿no? Estar sobre él. Sí, creo que, creo que, en general, pues, sí, es bien importante, porque siempre se lo dejamos, igual, ¿no? Lo menciono muy seguido, a salud pública, ¿no? Pero salud pública tiene un buen de cosas que hacer. O sea, no, no puede descuidar enfermedades infectocontagiosas, no puede descuidar pandemias o brotes, no puede descuidar enfermedades cardiovasculares, no puede descuidar enfermedades renal, o sea, pero el problema es que también los alubristas, pues, están todos dispersos, ¿no? Porque ellos sí, o sea, igual, digamos, los que hacen en la UNAM, igual la mayoría son, obviamente, de, de la, de la zona centro del país, pero. Centro. Entonces, después se van a trabajar a otros lados, alrededor de la república, pero están muy dispersos, o sea, ese, ese es como, como el detalle. Y si se pudiera hacer como, como una asociación o algo, porque, bueno, con una conocida estamos platicando, y, por ejemplo, de salud pública no hay una asociación de enfermería como tal. No hay una sociedad de enfermería, entonces, eso, eso les hace falta como para que tengan más unión, para que, a lo mejor pudieran hacer un congreso específico, pero, pero no, no el instituto de, de salud pública, ¿no? Que realmente es el que la hace, sino una asociación, una sociedad, y, pues, que esto también les haga un poquito más visible hacia el público, que tengan más facilidad. Por ejemplo, acá en Cardio, es una subdivisión de, de la Sociedad Mexicana de Cardiología, está la Sociedad de Enfermería Cardiológica, ¿no? Y eso también hace que, poco a poco, pues, haya apoyos, haya cursos, haya becas, haya, ¿no? Algo para que, pues, también tú te sigas, sigas, sigas creciendo. A nivel privado, usualmente, a, a cardiovasculares, pues, nos contratan para las salas de hemodinámica, ¿no? Que realmente eso es lo que, a nivel privado, ahorita está, pues, es como, en su, en su auge. Exacto, porque, pues, bueno, al final de cuentas, el tratamiento intervencionista, pues, es el, la primera línea, ¿no? Como lo sabemos, para el tratamiento antisquémico, ¿no? Y para muchos otros, pero, en general, para el tratamiento antisquémico. Y, bueno, pues, en, en lo privado, pues, nos toca ir a hemodinámica, ¿no? Que también es un servicio, a mí me gusta estar, o me gustaría estar un ratito, ¿no? Pero así después que me reconozco, siento que ahí me está seguiendo mucho. Sí, sí, sí. Sí, yo también cuando, este, roté por hemodinámica, dije, sí está padre, la verdad, ves muchas cosas, pero, pues, sí, la verdad, yo también prefiero estar con el paciente, ¿no? Ya, este, pues, sí, directo, ¿no? No nada más un ratito, ¿no? Sí, creo que esa parte también es, este, o de muchos cardiovasculares que yo conozco, ¿eh? La mayoría sí prefieres como, como en la unidad coronaria, o prefieres estar en la terapia intensiva, o incluso hasta en hospitalización. Sí. Pero no quiere estar en, en hemodinámica, o no quiere estar en quirófano, ¿no? Porque, pues, a muchas veces es que nada más es como un ratito y ya, y otro, y otro, y otro, ¿no? Sí, sí, sí los, sí los, sí los he, o sí nos he escuchado, ¿no? Más bien. Sí, sí, somos más clínicos. ¿Cuáles son? Ah, no, ya me saltó una pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó de la especialidad? O sea, propiamente del, de todo tu año de especialidad. Sí. ¿Qué es lo que más me gustó? Pues las prácticas, o sea, sí, las prácticas, pues sí, ahora sí que es el, es a lo que vas, ¿no? A estar con, con el paciente, con la persona, ver, ver la clínica, valorarlo, ¿no? Hacer tus intervenciones. Pues sí, a mí lo que más me gustó fueron las prácticas, tanto en el, en el instituto, y nosotros rotamos por el 20 de noviembre también. Como que ves esas dos partes, ¿no? Bueno, yo, yo así lo vi, yo dije, o sea, la verdad es que el instituto, este, tiene un muy buen presupuesto, ¿no? O sea, es rara vez que carezcan de medicamentos o de, o de material, ¿no? Es muy, muy raro ver eso en el instituto. Entonces, la verdad es que sí, te, te, te da para hacer muchas cosas, ¿no? Para la apertura de las compañeras igual de enfermería, de, de médicos, de todos, de todos, de todos, este, administrativos, ¿no? Te da para, pues sí, hacer unas muy buenas prácticas. La verdad es que yo roté por, por, por ejemplo, resonancia magnética y con, con Gera, este, en tomografía, ¿sí? Sí, ahí anduve un ratito con Gera y, 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 y los médicos, los radiólogos te dan para, este, hacer, pues, eh, te van explicando, ¿no? Cómo es el procedimiento, qué es lo que ves en, en las imágenes, ¿no? La, la posición, etcétera. Entonces, o sea, o sea, a pesar de que tú dices, pues es un, es un servicio de imagen, no, o sea, sí te complementa todo el panorama, ¿no? ¿No? Del paciente, ¿no? El por qué se les hace en esos estudios, eh, la importancia de los estudios, de que salgan bien, ¿no? Etcétera. Entonces, para mí. Debe haber una enfermera, un enfermero, digo, en este caso, pues, el escrito es Gera, pero. Sí. Hay alguien ahí porque, como bien lo dijiste, somos muy clínicos, entonces debemos de. Sí. En qué momento mi paciente se puede sentir mal, en qué momento puede tener algún cambio brusco, y entonces poder sugerir que se detenga el estudio para poderlo ir a valorar, ¿no? Entonces, sí, claro que el enfermero cardiovascular puede estar en, o sea, en muchos lugares, ¿no? Sí, en muchos, muchos lugares. En el coro, este, quirófano, sala de hemodinámica, en servicios de imagen, o sea, la verdad es que tenemos un amplio panorama, ¿no? Para poder, este, ejercer propiamente la enfermedad cardiovascular, y a veces eso es lo que, que se nos olvida un poquito ya cuando vamos avanzando, ¿no? Porque dicen, no, es que yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Sí. Pero no, a veces se olvida que el panorama, pues, es bien enorme y que puedes ejercer, de todas maneras, como todo un cardiovascular, en muchos otros servicios, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, yo en consulta externa, igual, ¿no? Este, con los médicos residentes, este, el adscrito, ¿no? Que, que estaba en consulta, lo mismo, o sea, te dejaban, te daban mucha apertura, a ver, ven, ausculta este soplo, ¿no? Y tú, ¿tú qué dices? ¿Qué soplo es, no? ¿En dónde está? ¿En qué foco está? Entonces, sí, la verdad es que el instituto te da mucha, mucha, mucha oportunidad para que hagas unas buenas prácticas, ¿no? Y eso, o sea, ver el panorama general de un paciente cardiovascular, ¿no? O sea, todo por el, todo el proceso por el que pasa, ¿no? Desde la consulta, estudios de imagen, hasta hospitalización, ¿no? Este, posquirúrgico, etcétera. En el 20, pues, igual, ¿no? Yo te digo, ahí yo veía como la contraparte, ¿no? De, de que, pues, sí, la verdad es que el 20 de noviembre, pues, a pesar de que es un centro médico nacional, hay veces que, pues, les faltan muchas cosas, ¿no? Este, y ahí sí, ahora sí que nos tomaban como fuerza de trabajo, porque había veces que llegaban pocos, poco personal y, bueno, pues, tú eres cardiovascular, adelante, ¿no? Ahí están los pacientes. Y está bien, y está bien, o sea, yo no lo veía así como que, ay, ¿no? Qué manchadas, ¿no? O sea, yo decía, pues, sí, de aquí, de aquí somos, ¿no? Exacto, venimos a aprender. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Que te den la oportunidad de estar con, con, con los pacientes, este, cardiovasculares. Y que tú, de, de inicio a fin de turno, pues, apliques tus intervenciones y veas cómo reaccionó ese paciente, ¿no? Si le favoreció o no le favoreció. Entonces, pues, sí, a mí lo que más me gustaron fueron las prácticas. Y algunas otras cosas que hicimos, que, pues, fuimos a una capacitación de ECMO ahí en Vitalmex. Vitalmex, sí. Las sesiones estatutarias. Entonces, todo eso, pues, igual, ¿no? Te mantiene como actualizado, ¿no? De todas las novedades que se dan en medicamentos, en estudios, en, entonces, sí, yo creo que eso fue lo que más, más me gustó de la sesión. ¿A ustedes les tocó la sesión estatutaria de la MEC? ¿De la de cardiopatías congénitas? Sí. Bueno, yo recuerdo mucho la de mi generación. Me gustó mucho porque te da otra perspectiva, o sea, literalmente te da otra perspectiva de, de las cardiopatías congénitas, ¿no? De lo que más o menos te puedes imaginar o no de qué es una cardiopatía congénita, pero después ya ahí adentro, pues, empiezan a hablar de estudios, de cirugías, de. Sí. Y las investigaciones que se han hecho para eso, el otro, y la verdad es que complementan muchísimo la información que. Sí. Que pudieras leer de un libro o de artículos recientes, ¿no? Y la verdad es que. Y la verdad es que a mí me gustó mucho las sesiones estatutarias de la MEC. Sí, y nosotros también nos tocó en, fue en Tlaxcala, y ahí anduvimos, este, con, con cardiopatías congénitas. Este fue el doctor Curi, la Masha Magda también dio alguna, alguna ponencia. Entonces, sí, la verdad es que te, te, te complementa, ¿no? Todo, sobre todo, por ejemplo, yo que yo no veo niños, ¿no? Yo estoy con adultos. Con adultos. Y yo decía, hoy, pediatría, como que, como que no. Y ya cuando te van a explicar también todo lo que le puede pasar al pediátrico cardiovascular, ¿no? O sea, que no puede llorar, porque si llora, se muere, literalmente. Sí, sí, sí. Le tienes que dar de comer con cuidado y que esté tranquilito y casi, casi ni mirarlo, ¿no? Sí, la verdad. Te dice, es rojo. Sí, sí, sofre un poco. Sí, claro. Y aparte el impacto, ¿no? Ya cuando llegas a pediatría, ¿no? A servicios de pediatría. El impacto, ¿no? De los, de los niños que, que, pues, están ahí hospitalizados. Y a lo mejor algunos sí entienden un poco, ¿no? El proceso de sus patologías. Pero hay otros que, pues, son niños, vaya, ¿no? O sea, y, 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 y yo me acuerdo que, exacto. Y nosotros nos poníamos a jugar con ellos, ¿no? Y les dábamos de comer jugando y vamos a pintar, vamos a colorear. Entonces, todo eso también, ¿no? Te, te, te hace reflexionar, ¿no? Sobre cómo, cómo la pasan los papás, cómo la pasan, pues, el niño, la familia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es una, es una especialidad muy bonita. Sí, 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 la verdad es que tiene, tiene mucho, mucho, eh, y si aquí nos ponemos a hablar de todo eso, nos vamos a terminar mañana. Sí, ¿no? O se abre igual hasta en un mes, pues, de todo lo que nos gusta. Claro, pues, igual somos cardiovasculares y estamos ahí en el proceso, ¿no? Entonces, sí creo que es bien, bien importante esto último que, que mencionaste, que más allá de, de, del paciente, pues, también está todo, todo su círculo cercano, ¿no? De como infección, que en este caso, pues, de primera instancia va a ser su familia, ya sea adulto o sea pediátrico, pues, siempre la familia va a ser allí muy importante para, para los pacientes. Y también para nosotros, para brindarles también ellos consejos, brindarles, pues, a lo mejor una solución a alguna situación que ellos tengan, por ahí un consejo, una recomendación de, ah, ¿sabe qué? Yo sé que en tal farmacia probablemente el medicamento está más barato, si es que lo tienen que conseguir. Creo que eso también, bueno, no sé si se los inculcó en general los profesores, pero creo que, bueno, en mi generación sí era así como, es que tú debes de saber todo, o sea, qué farmacia está afuera y cuántas hay y en cuál está más barato el captopril, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú le tienes que decir a tu paciente, si lo ves obviamente a una persona con pocos recursos, pues, decirle en dónde está más barato, ¿no? Para que pueda conseguir al menos un medicamento y, pues, con eso se pueda controlar. Entonces, sí, son esas cositas, detallitos, hasta llevarlo, como lo dijo Yareli, a la familia, a los papás, en este caso de los niños, y pues que a veces también es bien difícil, ¿no? Porque, digo, yo no soy papá, ¿verdad? Pero yo no quisiera, que si tengo un hijo, verlo en una terapia intensiva. Claro. Intubado. Continuamente en los hospitales, con múltiples cirugías, con cada vez más riesgo, porque sabemos que entre más cirugías tenga el paciente, pues más riesgo puede tener tanto de sangrado como de algunas otras complicaciones. Entonces, sí creo que es bien importante, ¿no? Que hagamos hincapié en todo esto que estás mencionando, no solamente el paciente, sino todo lo que hay alrededor del paciente, ya sea adulto, pediátrico, y todo lo obviamente, pues, lo que fuimos aprendiendo durante la especialidad. Sí, claro. Sí, a mí, por ejemplo, me pasó con mi estudio de caso, ¿no? Este, era de Michoacán, la persona a la que le hice su estudio de caso. Y al final me acuerdo que se fue de alta, se fue a su casa y tenía una válvula biológica, entonces me hablaba y me decía, oye, Yari, bueno, su familiar, ¿no? ¿Sabes cómo debo de pedir los tiempos de coagulación, no? ¿Cómo los debo de pedir? ¿No sabes en dónde están tan baratos, en dónde puedo conseguir el estudio? Y ahí me ves, ¿no? Buscando en Michoacán. Sí, claro, investigando, claro, claro. Porque al final de cuentas, esa persona en ese momento de nuestro estudio de caso, pues, es nuestro, o sea, es tu mundo, ¿no? En ese momento. Y necesitas saber qué fármacos sí, qué fármacos no. Aunque no seas de la Ciudad de México, o el paciente no sea de la Ciudad de México, pues, tú tienes que orientarlo y buscar lo más cercano que tiene, las posibilidades más cercanas que tiene para atenderse, ¿no? Propiamente, para buscar a lo mejor farmacias, a lo mejor un poco comerciales, cercanas a al lugar donde vive y darle opciones a esa persona, pues, para que pueda obtener el mejor, o la mejor calidad de vida posible, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de los tiempos de coagulación, importantísimo, claro que sí. Sí, 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 sí. Ya en un paciente posoperado y como dices, ¿no? Hay veces que son de bajos recursos, ¿no? O sea, mucha población de ahí de cardiología, pues, son pacientes de provincia que difícilmente tienen acceso a, bueno, acceso cercano, ¿no? Vaya, que a lo mejor pueden moverse a su ciudad más, este, ¿no? Que una población más grande, pero sí, o sea, difícilmente tienen un similares, ¿no? En la esquina, como aquí que hay uno en cada esquina. Entonces, pues, sí, la importancia de orientarlos, ¿no? Y de decirles, ¿sabe qué? Este, va a pedir este estudio, ¿no? Cada cierto tiempo, si está dentro de estos parámetros, está bien, si no, hay que llamar al instituto, ¿no? Sí, o sea, es un seguimiento muy, muy amplio, ¿no? Este, que sí, o sea, tienes que llevar a la familia y a la persona de la mano. Y creo que es una muy buena técnica, la verdad, la que aplica también de nuevo resaltar a la maestra Magda, que hagamos un solo estudio de caso, porque no sé si has platicado con compañeros de otras especialidades, pero ellos hacen uno por semestre. Entonces, sí, siento que pierden el seguimiento, porque en el momento en el que inician el siguiente estudio de caso, como que ya olvidan al primero y se dedican con el segundo, ¿no? Sí, claro, sí. Y creo que nosotros, nos hace también esa parte más humanitarios con la persona, ¿no? Porque, como bien dices, en mis primeras prácticas, en este caso, bueno, ustedes les cambiaron las fechas. Entonces, en mi caso, yo todavía fue de agosto hacia junio, ¿no? Entonces, mis primeras prácticas se iniciaron por ahí de la quincena de octubre. Octubre. Entonces, yo vi a mi paciente y lo conocí la primera semana de noviembre, y ese fue mi paciente del estudio de caso hasta junio, ¿no? Sí. Donde le dimos seguimiento y todo, meramente de la especialidad, ¿no? Sí, claro. Más allá, yo no estoy con él en contacto y de repente seguimos en contacto de cómo está, me manda luego unas fotos de que su hija, sobre todo, ¿no? Que lo vea cómo sigue trabajando y así. Sí. A mí me da mucho gusto que el señor esté bien, ¿no? Y quiere decir que, bueno, a lo mejor las recomendaciones que les hicimos, pues funcionaron, ¿no? Y ahorita se encuentra bien y se encuentra todavía incluso trabajando. Ya de necio porque su hija le dice que ya lo trabaja, pero él quiere seguir trabajando. Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, que lo hacemos también como muy humanitario, el hecho de acompañar a una persona por un poco más de seis meses y enseñarle en esos seis meses todo lo necesario, desde el fármaco que le dieron aquí en el instituto o hasta el último paso de su rehabilitación cardíaca para que pueda tener una adecuada evolución. Sí, sí, claro. La verdad es que sí. Es este, es un acompañamiento muy bonito. Este, claro, ¿no? Sí, hay veces que las cosas no salen como quisiéramos, pero. Sí, definitivamente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, es bonito, ¿no? O sea, es darle ese seguimiento, dar ese, ese, pues sí, esas intervenciones personalizadas, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de, de cómo, cómo, este, cómo ayuda, ¿no? Personalizar un plan de cuidados a una persona, ¿no? Y el hecho de que vayan mejorando, pues, sí, habla de que estás haciendo algo bien, ¿no? Correcto. Oye, Yare, ¿y qué consejos le darías a los alumnos que están ahorita y a los futuros estudiantes, a la especialidad? O sea, que, que digas, esto, si yo lo hubiera conocido, me hubiera sido muy bien. Y, ahora sí, entonces, ¿qué consejos le darías a los alumnos que están estudiando ahorita y a los futuros aspirantes de la especialidad? Así, un consejo o algo que a ti te hubiera gustado saber antes de, de entrar a la especialidad y que dirías, esto me facilitaría muchísimo. Sí, pues, yo creo que, yo creo que no tomarse nada personal, nada. Claro, seguramente. Sí, no tomarse nada personal, ni de los compañeros, ni de los profesores, ni de nadie, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos para aprender, ¿no? Yo, a un, a mis compañeros al principio yo les decía, pues, si yo les puedo ayudar en algo que ustedes no sepan, y viceversa, ¿no? Este, pues, ¿qué mejor, no? Y, y también hacer un buen equipo, ¿no? Un buen grupo, ¿no? Trabajar, trabajar en equipo como grupo. Digo, afortunadamente para mi generación, éramos poquitos, éramos, bueno, entramos 18, pero terminamos 14. Sí, 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 es cierto. O 13. Otra vez vi una foto y dije, ay, son muy poquitos. Sí, 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 somos muy poquitos. Este, ahorita creo que la generación que está en curso son 22. Ah, sí, está grande. Sí, sí, son, son muchos, ¿no? Entonces. Sí, es como la mía, la mía creo que igual era de 22. Ajá. Éramos 23, pero igual uno, uno de ese. Ajá. Ajá, y terminamos siendo 22. Sí, sí, entonces, o sea, siento que es más complicado, ¿no? Vaya, ponerse de acuerdo entre más personas, pues, siempre, siempre es complicado. Entonces, yo creo que eso, ¿no? No tomarse las cosas personales, no, no sentirse, este, pues, agredido, ¿no? Por algún comentario, al contrario, o sea, véanlo, véanlo como es, un comentario, o sea, así que cada quien decidirá si lo toma o lo deja pasar, ¿no? Que muchas veces es dejarlo pasar y bueno, ¿no? Este, si me sirve y me aporta, qué bueno. Y si no, pues, a lo que sigue, ¿no? Entonces, yo creo que eso, este, no tomarse las cosas personales, hacer un buen equipo, porque eso a veces, este, pues, sí, no se, no se evita conflictos, ¿no? Entre los coordinadores, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros, mejor, ¿no? Que ya llegar a una instancia de decirle a tu coordinador y a lo mejor, este, te puedes evitar algunos conflictos, ¿no? También, ¿y qué más? Pues, que ahorren, ahorren porque una especialidad es cara, es cara. Yo creo que, la verdad, tengo amigos de, de especialidades de onco, ¿no? Medicina en el deporte y todas son caras. Bueno, gastas mucho, gastas mucho. Que uniformes, este, impresiones, trabajos, ¿no? Exposiciones, iban a imprimir, emplote, este, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí, son gastos que, que sí hay que considerar, ¿no? Que son fuertes, ¿no? En un, un año, digo, afortunadamente yo también tuve beca, por parte de mi, de mi trabajo. Entonces, pues, eso fue una gran ayuda, ¿no? El hecho de que yo no iba a trabajar y me seguían pagando. Pero, pues, hay gente que no, ¿no? Que a lo mejor son opciones a titulación, que a lo mejor todavía no, no están trabajando. Que tienen que seguir trabajando mientras estudian, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi generación me tocaron un par de compañeros que, bueno, tres para ser específico, que este, que no, la verdad es que no los, no los cambiaron a, a los turnos que, pues, ellos habían solicitado y los dejaron en la noche, ¿no? Pero, pues, eran, no sé, lunes, miércoles y viernes. Y viernes. O miércoles, viernes, domingo. Y, este, y, pues, obviamente salían de guardia y tenían que ir a, a, bueno, a la especialidad. A la escuela. Y, pues, tú sabes que, como se los dije, ¿no? Va a haber días que salen temprano. O que salen. Acercano a las dos, a las tres de la tarde. Incluso uno que otro día fuera ahí más temprano, si es que. Sí. Si pudiera, pero la mayoría de los días, pues, vas a salir despuesito de las cuatro de la tarde. Y va a haber días que te tienes que quedar, ¿no? Eh, eh, con el doctor Curi, ¿no? Que. Sí. Supongo que les dio clase. Entonces. Sí. Eh, pues, él solamente puede en las tardes. O en el caso de mi generación, solamente en las tardes. Pero después del horario, ¿no? O sea, ya. Sí, sí, sí. A las cinco, seis de la tarde. O incluso a veces te dice, híjole, voy un poquito tarde. Sí. Entonces ya llegas a las siete y, pues, terminas saliendo de ahí a las nueve de la noche. ¿No? Entonces. Sí. Sí es, sí es como bastante complejo en eso, ¿no? O sea, que también tengan en cuenta eso. Ayer, este, también tenía otra entrevista y platicábamos lo mismo, ¿no? O sea, que, que si tienes, pues, a tu familia explicarle, ¿no? Porque a veces va a haber quienes sí te entiendan rapidísimo, ¿no? Que, pues, normalmente estás en una especialidad y tienes que dedicarle esfuerzo, tiempo y demás. Sí, claro. Pero va a haber otras personas que sí como que te lo reprochen un poquito y, pues, bueno, si por sí tienes todo el estrés del mundo, pues, la especialidad y luego todavía te hacen reproches, pues, es difícil, ¿no? Sí. Si tienes pareja, pues, explicarle también a tu pareja, así de, oye, sabes que sí te quiero mucho, sí te adoro, sí te amo, lo que sea, pero, oye, hoy no, pues, no, o sea, hoy no necesito pelear, oye, hoy necesito que me ayudes, no que me, no que me generes más problemas. Más problemas. Sí, claro, o sea, sí que tengan como, como esa parte, o ese, ese es el consejo que yo les doy, ¿no? Sí. Que, que, que sí están como alrededor de la gente que les suma, más de la gente que les va a restar o que les va a complicar un poco más la situación, ¿no? Entonces, sí, acérquense a esa gente, de su círculo cercano, ya sea en su familia, por elección, o yo así los considero a mis amigos, y nuestra familia sanguínea, pues, las, las personas que te van a apoyar más son las que deben estar ahí siempre. Sí, claro. Sí, es complicado, y aparte nada más es un año. Yo, yo cuando caía así en, 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 en ansiedad y, y, y decía, ay, no, ya, ya estoy harta, ¿no? Porque, sí, llega un punto en el que. Sí, claro, claro. Te desesperas y. Y te sobrepasa porque. Ajá. Tienes cinco proyectos que se entregan en la misma semana. Que todos valen la mitad de la calificación de cada una de las artistas. Sí, 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 es complicado, pero eso, yo, yo siempre me decía, o sea, nada más es un año, nada más es un año. Entonces, pues, sí, o sea, eso, ¿no? ¿No? Tomarlo, eso, apoyarnos de, de la gente que nos quiere, que nos apoya, de ahí, ¿no? De ahí sacar fuerza, motivación y, y pensar, ¿no? Que si tú decidiste entrar ahí es por algo, ¿no? Es porque te gusta, te apasiona, es algo, una meta, un sueño, lo que. Entonces, pues, ya estás dentro, ¿no? Entonces, a echarle ganas y no rendirte y, y con todo, ¿no? Y hay un prestigio cardiovascular que seguir manteniendo, ¿no? Ese, eso también es, es importante. Y, claro, el prestigio bueno, ¿no? El prestigio malo. Sí, claro. Me ha gustado mucho. Pero bueno, tú ya lo habías mencionado hace ratito, ¿no? Así como, mejor, mira, déjalo pasar. Ni te enganches ni nada. Entonces, eso sí, de nuevo, déjenlo, ¿no? Y todo lo bueno, agárrenlo. Apréndanlo, llévenlo consigo. Apréndanle muchas cosas a tus compañeros, ¿no? Acá, digo, supongo que también les habrá comentado eso la maestra Magda, ¿no? Que, porque ya sí hace como, o trata de incluir mucho en ese aspecto a los estudiantes de, de opción a titulación, ¿no? Decir es que la experiencia no lo es todo. Bueno, al menos en mi generación así lo decía, ¿no? Y si bien tiene razón, en una parte, en otra parte, como tú lo dijiste, pues claro que es importante que ya vengas con un conocimiento previo y que al menos ya sepas identificar algunos signos y síntomas que pudieran ser de alarma, ¿no? Porque si el compañero que se metió a hacer la especialidad viene de un, porque a lo mejor se alojó y a últimas, pero viene de un centro de salud, pues, o sea, se va a morir en el instituto cuando le llegue su primera urgencia ahí a consultorios en la unidad coronaria. Sí, sí, la verdad es que es un estrés grande, entonces, sí, apóyense de sus compañeros con experiencia, sí, apóyense de sus compañeros que se les facilita mucho. Eso del equipo, ¿no? Creo que también es bien fundamental. Yo también le comentaba a esta persona con la que tuve la entrevista ayer, que somos una familia, ¿no? O sea, al final de cuentas, las personas que tenemos en ese salón durante un año somos una familia, funcional o disfuncional, pero somos una familia y esa persona que está allá tiene hambre igual que yo y esa persona que está allá tampoco ha dormido como yo, ¿no? Y ellos me entienden en ese momento, es tu población, es la población que te está entendiendo porque siente lo mismo, porque está frustrado, porque también a lo mejor él sí le entiende a nefro, ¿no? Porque, pero no le entiende a cardiopatías congénitas y a mí me pasa al revés, no le entiendo a nefro, pero le entiendo a cardiopatías congénitas y entonces, dices, pues nos complementamos, nos ayudamos, buscamos la forma de que los dos aprendamos y pues que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Creo que eso también es una recomendación para todas las nuevas generaciones para que lo hagan de esa manera, ¿no? Que no, que no se compliquen más también entre ustedes la, la estancia en la especialidad, si de por sí es, es pesadita. Sí, sí, exacto, ¿no? O sea, si se puede, si, si nos podemos ayudar entre nosotros, pues va a ser mucho más llevadera la especialidad. Sí, correcto. Muy bien, ¿cuáles son, más bien, cuál fue la opción de titulación que escogiste? De la especialidad, este, examen teórico práctico. Perfecto. Y nada más igual recordarle a los compañeros del examen teórico práctico que se divide en dos, ¿no? En dos partes. La primera, como bien el nombre lo dice, es teórica, en la cual, pues bueno, te van a hacer un examen al azar del tema que salga. Ajá. ¿Del que cojas? Sí, claro. Así que tú solito eres el que te matas, ¿no? Sí, exacto. Estás copiando el tema que te toca. Son cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, por ahí hay algo de aorta. Y el último, no te acuerdo, este... Valvulopatía, ¿no? Valvulopatías. Son cinco sobrecitos, pero pues tú no ves que dicen cada sobrecito que están volteados, ¿no? Entonces, tú escoges un palazar y el que salga, es el que tienes que chutar. Y si pasas el examen teórico, entonces vas a la unidad coronaria donde ya saben que vas a ir a hacer un examen y ya tienes listo un paciente, el cual tú vas a tener que valorar en cinco minutos todo lo posible de ese paciente y tienes otros cinco minutos o menos para ver algunos datos del expediente. Del expediente. Y entonces regresas y te vuelven a hacer preguntas, ¿no? Acerca del paciente. Obviamente todo relacionado a enfermería, ¿no? ¿Cuál es tu gran cuidado? ¿Cuál sería tu diagnóstico principal? ¿Cuál es su tres intervenciones fundamentales? ¿Por qué harías esas intervenciones? Entonces, sí es un examen, pues creo yo, bastante complejo. Ahí se lo veo un poco complejo. Pero creo que sí nos tenemos todas las bases del mundo, ¿no? Sí. Tenemos todas las bases del mundo para poder acreditarlo. Claro que también hay gente que se le dificulta un poco por los nervios, por la ansiedad, ¿no? Como bien lo mencionas, pero creo que sí podemos, o la gran mayoría, hacerlo. Si no, se nos dificulta como mucho esa parte de los nervios. Sí. Y pues la mejor de las suertes y mucho éxito. Muchas gracias, yo. Muchas gracias. A ver, ¿qué tal nos va? Esperemos que viene. Las otras opciones de articulación, pues es justo el estudio de caso que habíamos mencionado hace un año. Sí, ¿no? Igual, pues tienes que presentarlo y fundamentar por qué escogiste en ese momento de la atención a tu paciente crítica. Por qué escogiste igual ese diagnóstico, dar tu fundamentación, tus intervenciones, si funcionó o no funcionó, etcétera, ¿no? El estudio de acá también es presentación. La otra es por tutorías. Bueno, residencia en tutorías. Y literalmente, pues ahí estás acompañando a los compañeros de la generación nueva, apoyándoles, pues explicándoles a lo mejor algunos temas, viendo si tienen dudas o no. Y obviamente, pues es como una comunicación, digamos, un poco estrecha entre ustedes y la maestra Magda, ¿no? Sí. Pues apenas igual se están conociendo, ¿no? Entonces el residente es ese vínculo para que tú también sepas cómo aplicar ese vínculo con tu residente. Y pues también que te vaya bien en ese aspecto, ¿no? Y la otra residencia, pues es residencia práctica. No sé si todavía la están dando, pero creo que sí. Sí, todavía. Ahí van al instituto, igual, la cardiología. Los dividen en tres servicios con tiempos específicos. Van a la unidad coronaria, van a la hemodinámica y a la terapia intensiva. Y entonces, bueno, ahí obviamente van a tener para llevar casos clínicos nuevos, para aplicar todos sus conocimientos y todo. Y obviamente, pues mejorar mucho más sus habilidades, ¿no? Para la atención al paciente cardiovascular. Y este... Y la última, si mal no me equivoco, es una tesina. Tesina. Que casi nadie la... Sí, porque en realidad tendrías que iniciar, pues prácticamente dos semanas después de haber iniciado la especialidad. Y la verdad es que no te da tiempo. No. Bueno, al menos a mí, yo ya no sabía dónde sacar más tiempo. Sí, está cañón. Entre los proyectos, sobre todo el de Ramiro, ¿no? Sí, el de fármaco. Entonces, está padrísimo. Tiene... Si ese proyecto se hiciera a otro nivel, estaría... Sí, estaría súper padre. Pero la verdad es que es mucho tiempo el que le tienes que invertir. Muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, como les decíamos, son proyectos muy importantes, ¿no? ¿Tú de qué patología? El mío fue de hipertensión. ¿De hipertensión? De hipertensión arterial, sí. ¿Por dónde se fueron? ¿Por el angiotensina 1-7? No, por allí íbamos, pero ya después nos fuimos por un agonista de los AT2. Ok. Un agonista. Un agonista, o sea que... O sea, del receptor 2 de angiotensina 2, ¿no? Más bien. Exacto. Ajá. Muy bien. Por ahí nos fuimos. Yo en ese momento, al principio, con mi equipo, nos íbamos a ir hasta algo meramente este... Ay, si no fue la palabra. Inmunológico. O sea, nos íbamos a ir hasta cara del sistema inmunológico y eso para que no hubiera daños. Y después cuando nos dijo, ustedes están locos, ¿a poco van a poder dejar esto, esto y esto? Y yo, ¿pero por qué me vas a preguntar eso? Pues porque eso es lo básico. Y yo, pero... Entonces dije, no sabes qué, olvídalo. Es que hay veces que te metes, o sea, vas leyendo, leyendo, leyendo los mecanismos de acción y todo y te vas, vas profundizando y cada vez que vas profundizando, o sea, ya de ahí dices, bueno, me puedo ir por aquí, bueno, me puedo ir por allá. Pero sí, el rolito te aterriza y te dice, no, a ver, o sea... Sí, 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 o sea, sí quiero que le echen coco y que saquen un mecanismo, pero de lo básico, ¿no? De lo que a lo mejor ya está y algo sencillo, ¿no? Tampoco quiero que se metan en rollos de bioquímica y todo, ¿no? Pero sí, o sea, sí te da para... Y en mi caso fue hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar y de todas maneras nos fuimos a un receptor que todavía no, o sea, que sí existe, pues, el receptor y todo, pero no hay nada que... Nada. Que lo agonice o antagonice, ¿no? Entonces ahí nos fuimos y mi fármaco era de acción dual, me lo activaban, y cuando ocurría eso, activaba lo demás y fue un relajo, fue una buena información. Sí, sí, sí. Y este... Y la verdad que de nuevo es bien complicado hacerlo, pero pues también vale la pena, ¿no? Y el hecho de que puedas exponerlo y que veas tus resultados, todo tu esfuerzo, pues también vale la pena. Yo por ahí, aquí en donde grabo, tengo mis botecitos de mi fármaco, ¿no? Sí, yo también tengo ahí una cajita. Ya la vení, tengo mis cajitas y mis botecitos porque el mío era vía oral, ¿no? Eran unas cápsulas y... Y así las... Así las hicimos y así les dimos su muestra a los que fueron. Y esto es muy padre. Sí, la verdad es... Es un proyecto bonito hasta, padre, porque exacto, ¿no? Ves el resultado de toda tu investigación y... Y pues eso, ponerte de acuerdo con tus compañeros y cómo quieres tu medicamento, ¿no? Y pues desde diseñar tu caja, todo. Todo, todo, todo. Y tu PLM cuando lo lees y dices, mira qué bonito. Sí. Qué bonito se lee, qué entendible, qué fácil. Ajá, exacto. Y ya cuando lo explicas te haces bolas, pero bueno, a veces pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un proyecto muy padre. Electro, ¿no? Y se diga... Sí, el álbum de Electro. Y el doctor Molly lo pone de intenso de repente, de vas, de repente. Y vas, y vas, y vas, y hasta que no le entienda todo mundo, no pasa, ¿no? No pasamos de ahí. Sí, yo creo que... Ya nos atrasamos, llevamos dos, tres clases aquí y nos falta ver un montón de cosas, pero pues bueno, al final de cuentas es importante, ¿no? Que también... Y usted lo ve por el hecho de que trata de que la mayoría le entendamos así al cien por ciento, ¿no? Claro. Que si te pasa le puedas decir rapidísimo un ritmo sinusal es un QRS que va precedido de una onda P y que tiene una frecuencia de tal ato, ¿no? Y que es... Pero que se lo digas así porque si le dices ah, una onda P que no, ya, o sea, ya te equivocaste. Ya vas otra vez. El otro día o al rato te va a volver a pasar para que le digas lo que. Sí, sí, sí. Pero igual, bueno, a mí me cae muy bien. Bueno, me cae muy bien con el blog. Sí, a mí también. Y bueno, el doctor Muli. Muy bien. ¿Por qué es importante tener especialistas cardiovasculares en los tres niveles de atención? así como para terminar de cerrar todo este tema. Pues como ya lo comentábamos, ¿no? O sea, las enfermedades cardiovasculares pues son la principal causa de morbid y mortalidad en nuestro país, ¿no? Son, este, pues sí, la principal, ¿no? Que, que te digo yo en el hospital a cada rato, ¿no? Isquémicos, este, ahora ya valvulopatías, ¿no? Este, no tiene mucho que la unidad coronaria empezó a recibir, bueno, empezaron a operar en el hospital. Entonces, pues ya vemos, este, casos de valvulopatía, ahorita, etcétera, ¿no? Pero pues sí, o sea, es lo principal que nos vamos a encontrar en algún hospital, en algún primer nivel, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? La gente de provincia que, que, ay, es que me palpita mucho mi corazón en la noche, ¿no? Y pues no saben ni qué es, ¿no? Y difícilmente encuentran un cardiólogo, déjate un cardiólogo, alguien, un médico general que les haga un electro, o sea, está muy, muy difícil. Ese es el problema, ¿no? O sea, que, que todo lo confunden con cualquier otra cosa, menos con la cardiopatía, que es lo más obvio y seguramente es lo más probable. Sí. Pues a veces eso es lo, eso es lo que nos retrasa mucho con esos pacientes que ya vienen después de unos meses de su primer contacto y pues que a veces ya lo único que les puedes ofrecer pues es un, digamos, unos cuidados paliativos para patología cardiovascular y a lo mejor una ligera rehabilitación para que se la lleve un poco más tranquilo, pero ya no lo puedo hacer ni tratamiento quirúrgico, ni documento intervencionista, o sea, eso es como lo más, digo, en general para mí lo más triste, ¿no? Porque pudo haberse prevenido desde antes de la enfermedad, pudo haberse identificado a tiempo y pudo haberse tratado, ¿no? Y a veces no pasa. Sí, y yo me acuerdo todavía, me acuerdo que rotando por el tercer piso me tocó una clase ahí cortita del doctor Guadalajara, ¿no? Sí. Me tocó ahí una clase del doctor Guadalajara y me acuerdo que decía lo importante de la clínica, ¿no? O sea, el hecho de que tú escuches, ¿no? Al paciente, que veas que viene con edema, ¿no? O sea, toda la sintomatología que él te refiere, pues, con eso, ¿no? Eso te hace sospechar al menos de que algo no está bien, ¿no? Un soplo, ¿no? Me acuerdo la Masha Magda, o sea, no existen los soplos fisiológicos, ¿no? Jamás. Un soplo es algo raro, ¿no? No es normal. Entonces, ya con eso, ¿no? Detectar un soplo, o sea, algo tan sencillo, ¿no? Que puedes decir, ay, sí, tiene un soplo. Con eso, yo creo que eso ya te da una alerta, ¿no? De decir, no, ¿sabe qué? Lo mandamos con el cardiólogo, ¿no? O lo mandamos, sí, o sea, vas difiriendo a los pacientes para que reciban una atención oportuna, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de un enfermero cardiovascular, ¿no? De decir, ok, yo ya detecté esto, pues, no sé, mandamos un electro, este, o derivamos, ¿no? A instituciones ya de un segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, hace falta mucho todavía, este, de, sobre todo en primer o segundo nivel, ¿no? Que haya, yo creo que con las bases que nosotros tenemos en la especialidad, con eso es más que suficiente para, para detectar alguna anomalía y poder darles un tratamiento oportuno o una prevención oportuna a los pacientes, ¿no? Y que ese paciente no se complique, que a lo mejor necesita tratamiento intervencionista o quirúrgico, bueno, se le da, ¿no? De manera oportuna y de ahí, exacto, ¿no? Ya llevarlo a rehabilitación con sus medicamentos, nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de, de que tengamos más enfermeros cardiovasculares en los tres niveles de atención. Perfecto, no lo pude haber dicho mejor. Y la recomendación para, para todos nuestros colegas cardiovasculares es, sé que el instituto es hermoso, sé que, los hospitales como el 20 de noviembre, como en el que trabajas tú, como pediatría o el Instituto Nacional de Pediatría que tiene su área cardiovascular, pues son muy bonitas, son muy padres y todo, pero hay, hay campo, ¿no? En muchos lados, entonces, pues se les invita, hay una, o sea, hay un, investiguen cuántas clínicas de rehabilitación cardíaca hay en México. Y desde ahí, ustedes ya, a lo mejor algo extra, ¿no? Más allá de su trabajo, pueden hacer unas consultas en sus días de descanso, si fuera, o los mismos días que elaboran, pudieran agendar dos o tres pacientes para darles una rehabilitación cardíaca y es un extra para ustedes, obviamente, y es un extra para la, la población y es un extra también, claro está, pues para que la enfermería cardiovascular siga siendo más visible, ¿no? Sí, se visualiza más. Sí. También, recuerden que existen ya también los consultorios de enfermería y obviamente en enfermeras cardiovasculares que, que quisieran emprender, ¿no? También en, en este consultorio es porque, pues a qué nos dedicamos nosotros, más allá de que cualquier enfermero o enfermera lo, lo sabe o lo tiene que saber porque es algo básico, son los signos vitales, ¿cierto? Pero, cuando somos licenciados, a lo mejor probablemente escuchamos algo raro, ¿no? Cuando ocultamos, pero no podemos explicar si es un soplo, si es alguna otra situación o si estoy ocultando mal, ¿no? Porque a lo mejor igual estoy un poquito al ladito y por eso ya se escucha medio raro porque estoy ya en la mitad en la tráquil, la mitad en la orca, ¿no? Por ejemplo, entonces, a eso voy, que el enfermero cardiovascular también pueda hacer eso y tener a lo mejor una clínica de detección o fortuna de califatías o tener también una clínica en general de enfermería donde va a tener a los pacientes y más allá de solamente su corazón, pues obviamente nos involucra también la parte renal, la parte neurológica, la parte pulmonar y también, claro, está la parte metabólica, si bien las enfermedades cardiovasculares en específico pues el infarto del miocardio es la primera causa, no solo en México sino a nivel mundial de muertes y de enfermedad, de mortalidad y morbilidad, pues obviamente si yo tengo unos conocimientos mínimos básicos para poder ayudar a la población en el momento en el que sea, pues claro que vas a tener éxito, ¿no? Claro, no es de la noche a la mañana hay que esforzarse, hay que echarle los kilos, pero bueno, la idea de esto es que hay hay espacio para que puedan trabajar y hacer de la mejor manera. Sí, claro, sí, yo me acuerdo el doctor Curi nos decía a ustedes trabajo no les va a faltar, ¿no? y tú crees que la otra vez estaba viendo ahí unos videos y decían top 3 de las especialidades mejor pagadas y estábamos en el número 2 en la mayoría y en alguno peor tú en el número 3 pero casi en todos los que estábamos en el número 2 solamente por debajo de los quirúrgicos que bueno, si van a las energías privadas cardiovasculares por ejemplo se ganan una buena lana pero en general si pudiéramos utilizar nuestros conocimientos de la manera correcta y sacar el beneficio posible pues tendríamos una mejor calidad de vida también nosotros. Sí, exacto sí, la verdad es que tenemos mucho campo donde aplicar el conocimiento y exacto saber también emprender eso a lo mejor es lo que nos hace falta un poco en general en todo nuestro sistema de educación saber emprender cómo poder emprender desde tu profesión y sí la verdad es que eso nos catapulta muchísimo. Sí, muy bien pues bueno vamos a pasar a la siguiente sección y que es una recomendación de un doctor que tú mencionaste que fuiste una clase en el piso entonces vamos a recomendar los libros el más actual del doctor Guadalajara y el clásico el libro de cardiología del doctor Guadalajara un libro muy bueno para aprender cardiología en general y cardiopatología la biblia de la cardiología en México le digo yo es un libro fantástico muy bien explicado me encanta mucho la textura del libro es un libro muy elegante y está padrísimo lo pueden conseguir en la Leo por ejemplo y si se encuentran en el doctor se los firman ya se los habíamos dicho pero se los voy a repetir les pones autógrafo y les pones un mensaje en mi Twitter y también les vamos a recomendar el libro también de cardiología del Instituto Nacional de Cardiología ahí también como autor pues está el doctor Guadalajara y están muchos médicos y también personal de enfermería que bueno están en contacto con estos pacientes que tienen mucha experiencia muchos conocimientos y que cuando te pones a leerlo así minuciosamente o sea como si estuvieras en la clase o sea como si te lo estuviera diciendo por ejemplo el doctor Aranda que tiene un capítulo de este libro o sea como si él te lo estuviera diciendo con un poquito de bromas pero se dice ahí todo y es tan digerible tan fácil de entender la verdad es que es para recomendar lo pueden encontrar en la descripción del video los links para que puedan obtener los libros y bueno esa es la recomendación de la semana y este y la noticia de la semana que es la siguiente sección ¿qué creen? a partir de la NIC de la octava edición vamos a poder incluir o encontrar más bien una intervención en cuidados paliativos creo que era una intervención que hacía falta la nueva NIC viene con muchos cambios viene ya con muchos estudios más que hace un par de ediciones un poquito más eran como muy repetitivas y nada más quitaban o ponían una u otra intervención las últimas dos al menos las últimas dos ediciones están basadas mucho en la evidencia esto también habla de que tanto ha crecido también las taxonomías a nivel mundial y esta en específico es una intervención española y bueno los españoles han pedido que se le agregue bueno han solicitado han estudiado y mandado sus solicitudes para que se agregue esta intervención en cuidados paliativos y pues obviamente podamos dar con evidencia la mejor o lo mejor de los cuidados para esos pacientes y también poderlos pues registrar en nuestros propios cuidados clínicos nuestra hoja de cuidados clínicos o si es independiente o para un estudio de caso así pues tengo de dónde fundamentar ya lo básico en mi NIC voy a poder encontrar una intervención de este tipo entonces quien tenga la intención de seguir investigando y poder incluso llegar a publicar una intervención o un diagnóstico de enfermería en NANDA o un resultado en la NOC entonces tienen toda la apertura recuerden que obviamente les van a pedir ciertos filtros ciertas capacitaciones cierto tiempo de investigación pero si ustedes quieren y es un sueño o es una meta pues pueden hacerlo y en un futuro pues podemos ver incluso sus intervenciones y sus diagnósticos o sus resultados en estos libros y por último la última sección del podcast son las fechas de martes de la semana y en este caso empezamos con el día 20 de marzo que va a ser o es considerado el día mundial de la felicidad y también el día mundial de la salud vocal entonces cuiden su boca también la mala condición bucal o no tener una adecuada salud bucal pues también condiciona ciertas patologías cardíacas y nefrológicas entonces tenerlo ahí en consideración el 21 de marzo empezamos con todo con el equinoxio primaveral en el hemisferio norte y el equinoxio otoñal en el hemisferio sur del planeta tierra y también es el día mundial de la poesía el día internacional de la eliminación de la discriminación racial el día internacional de los bosques el día internacional del color y claro que sí también el día internacional del síndrome de Down donde vamos a utilizar un moñito de colores como si fuera un moñito de arcoiris y vamos a tratar de hacer considencia de que el síndrome de Down si bien es una condición no es una enfermedad y que podemos darles una vida totalmente normal a esas personas claro hay ciertos puntos específicos en donde ya la psicología educativa incluso nos puede ayudar y aportar muchos puntos especiales para que pues esas personas no sigan sufriendo discriminación el 22 de marzo es el día mundial del agua el 23 de marzo es el día mundial de la rehabilitación a la persona lisiada el 24 de marzo es el día mundial de la tuberculosis el 25 de marzo el día del niño por nacer el 26 de marzo el día mundial del clima el día mundial de la epilepsia también hay que hacer una concientización importante acerca de esos temas y que las epilepsias no necesitan RCP porque por ahí hay muchos videos y memes y demás entonces las epilepsias no necesitan RCP y ya les estaremos platicando un poco de eso en TikTok cercana a la fecha día mundial de la prevención del cáncer de cuello uterino también es el 26 de marzo y es otro punto junto con el cáncer de mama pues debemos de estar muy al pendiente de la salud de pues en este caso de nuestra población femenina en México y también poderlas orientar sin síntomas evidentes que se hagan sus estudios al tiempo claro y todo eso pues obviamente va a favorecer a evitar también las máximas complicaciones de esta enfermedad y digamos la última fecha importante es literalmente toda esa semana del 21 al 27 de marzo que es la semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial y pues bueno con esta última fecha importante o relevante de la semana terminamos el episodio sigan con nosotros en nuestras plataformas de podcast más escuchadas Spotify Google Podcast Apple Podcast Web Browser Amazon Music iHat Radio y obviamente pues también si lo quieren ver en video en YouTube les agradeceríamos mucho de nuevo que se suscriban que le den manita arriba o que activen la campanita para que les avise específicamente en el momento en el que subimos el video y no se pierdan episodios como este donde estamos hablando de las especialidades y donde una enfermera especialista o una enfermera especialista les da consejos específicamente de su propia especialidad para que ustedes sepan y puedan decidir o tomar una elección acerca de la especialidad que van a por ser si quieren que hable de un tema en específico nos pueden mandar un mensaje en redes sociales en Instagram Facebook TikTok o Twitter como lo veo de ser enfermero y lo más pronto posible tocamos ese tema puede ser que quieran un podcast puede ser que quieran unos flashcards puede ser que quieran un live puede ser que quieran un TikTok entonces buscamos la manera de poder apoyarlos con estos temas y que lo tengan ahí disponible las veces que sea necesario y por último ahora sí ya el siguiente episodio el número 68 hablaremos acerca de una enfermera peruana en Canadá y tendremos una invitada muy especial y ustedes la podrán conocer en redes sociales como una enfermera opinan y estar aquí con nosotros para platicar su experiencia de emigrar a Canadá y trabajar ahora ya como enfermera espero que se encuentren bien sacien sus necesidades verifiquen sus requisitos universales esto ha sido Palabra de Nightingale nos escuchamos el próximo martes con más del Mundo Enfermero gracias y hasta la próxima bye bye muchas gracias muchas gracias